¿Qué es la segunda reunión que tenemos? Es una reunión ecuánime y documentada cada uno de los deudores de Banco Nación, me refiero a deudores que tienen la actividad agropecuaria, que solicitan estar en el fideicomiso donde Banco Nación traspasa una cartera de deudores a la provincia. Se informó de la reunión que hemos tenido con el Ministro de Economía Alejandro Palmieri y el subgerente de esta cartera de morosos de Banco Nación, dando cuenta de la vigencia del fideicomiso y también de los pedidos de información complementaria que se han hecho sobre tanto los nuevos productores que solicitan su ingreso, como de todas las notas que se han incorporado objetando alguna o impugnando alguna de las situaciones. Hay un equipo técnico que ha trabajado en forma muy minuciosa, ha confeccionado un listado y el día de hoy lo que resolvimos fue avanzar solicitando a todos los deudores una manifestación de bienes, al mismo tiempo que vamos a verificar su estado patrimonial a través de las declaraciones realizadas en renta y a su vez le estamos esperando la información complementaria que nos va a dar el Banco Nación. En 15 días posiblemente la comisión se vuelve a reunir y vamos a tratar de lo más rápidamente posible dar respuesta. Por otra parte también nos preocupamos por consolidar o digamos darle tranquilidad a productores agropecuarios que han tenido alguna cédula de notificación respecto a embargos y vamos a establecer un mecanismo de información a los juzgados de nuestra provincia respecto a la vigencia de la ley que suspende los remates de los productores primarios agropecuarios. Bueno, en realidad se han dicho muchísimas cosas, creo que he tratado de transmitir lo más importante.